En esta mañana, esta mañana muy bonita, muy fresquita, Dios les bendiga a donde quiera que estén. Aquí les mandamos un saludo desde aquí de la Ruta de Flores, aquí vamos a un bañuario, el Chiribiscal, a donde vamos a un, a un baptismo, a donde vamos a ir a, a donde se van a baptizar unos hermanos de la iglesia, el Príncipe de Paz. Dios les bendiga a estos hermanos que se van a baptizar por ese gran paso que ellos dan, verdad, para, para ellos estar preparados, verdad, para trabajar en la obra del Señor, verdad, y para, para estar listos, verdad, cuando el Señor venga, verdad, por su salvación, verdad, es un paso muy importante en este día, muy especial, les mandamos un saludito a donde quiera que nos estén viendo, saludos, saludos, allá en, donde quiera que usted esté, allá en su casita, en, en su trabajo, Dios les bendiga, gracias por, así, por, bendiga, Dios les bendiga.